¡Bravo! 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 Cuando matamos, recuerdo que regaló la vivas en tus maneras y decir quién te lleva. Si acaso ya no vuelvo, me despido a la llanera. Venezuela, Venezuela, de mí me lo quisiera, porque no encuentro maneras. Con la carencia que nos tocó. ¡Adiós! Cuando matamos, recuerdo que regaló la vivas en tus maneras y decir quién te lleva. Si acaso ya no vuelvo, me despido a la llanera. Venezuela, Venezuela, de mí me lo quisiera, porque no encuentro maneras. ¡Adiós! 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 ¡Gracias, profesor! ¡Adiós! 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 La victoria de los golejos y la señora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid está antecambiando de grandes públicos, y una parte para el público. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!